¡Gracias, Patricio! No puede, pero ¿cuál es el misterio va a haber? ¿Con cuál misterio? Ningún misterio. ¿Tanto misterio? ¿Quién? ¿Sí le gusta? Sí, muy bonita, una casa muy bonita. Sí, es que yo estaba pensando que ya con Emilio, pues, la familia se creció y mejor encontrar un lugar más cómodo, ¿no? ¿Cómo sí? ¿Está pensando en comprarla? No, no, no. No, esta ya la compré. ¿Qué? ¿Usted ya compró esta casa? Ay, Pablo, no. ¡Gordo! ¿Pero quién es eso, mi amor? ¡No! ¡Ay, no! No veo quién es esta, bechisa. ¡Ay, que se me vio! ¡Tito!